Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no, ya no, ya no, ya no seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, un te quiero sin vos. Solo, si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no te alejas y me dueles. Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no, seremos para siempre. Acuérdate cuando dijimos, mira yo no voy a hacerlo, sobre la mesa el mar los besos y esta lucha de poder. Si quieres yo me presto a ser el pistolero, que mate los reproches también el veneno. Ya no, ya no, tu desgano en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida, borracho se risa y deseo. Ya no, cubrirás mis espaldas, en tus nervios mi calma, besaré tus heridas cuando estés dolida del mundo. Ya no, ya no, ya no, ya no, no me mires que sabes que puedo caer. Ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no, seremos para siempre. Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver, hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue y cuéntame, puedes contar, no juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal, el corazón se equivocó, pero tu amor era verdad, la realidad puede pesar dentro de ti, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar, amigo. No dejes de soñar, amigo. Cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti, cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Y cuéntame, puedes contar, conmigo a cada paso, escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es, y siempre tienes que luchar, y a veces tienes que perder, para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Y digo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Amigo, no dejes de soñar, amigo. Amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Amigo. 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 No dejes de soñar, no dejes de soñar. No dejes de soñar ¡No dejes de soñar! ¡Hey tú! No dejes de soñar 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 Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos Y todo aquel que la mira se llena de amor Es el ángel de la guarda para los demonios Le juro que no exagero, todo es corazón Tiene la vida más vida si la tienes cerca Es el paraguas, no te baila el agua sin más Tiene la risa que alivia todos los problemas Es esa palabra que escucha cada suspirar Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Y en tu ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Es la brillita del agua vencida que rompe Cuando se pone valiente no sabe frenar No tiene miedo a la gente lucha en el desorden De la justicia canalla por la libertad Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad Vierta un ratito la herida por eso es mi amiga para bien y mal Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Ella no supo qué hacer cuando la derrotaron Ella aprendió de las lágrimas harta de llorar Por ello tiene ese brillo y el grito de un faro Es el paso pa'l caminito perdido a encontrar Que bonito es saber que siempre estás ahí Quiero que sepas que voy a cuidar de ti Que bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Que bonito es saber que siempre estás ahí Y quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Qué bonito es saber que siempre estás ahí Y quiero que sepas que voy a cuidar de ti Qué bonito es querer y poder confiar Afortunado yo por tener tu amistad Empezaron los problemas Se enganchó a la pena Se aferró a la soledad Ya no mira las estrellas Mira sus ojeras Cansadas de pelear Olvidándose de todo Busca de algún modo encontrar su libertad El ser rojo que le aprieta Le pone cadenas Y nunca descansa en paz Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Mendiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir En el túnel del espanto Todo se hace largo Cuando se iluminará Amarrado su destino Ah, sin ser testigo De su lento caminar Tienen hambre sus latidos Pero son sumisos Y suenan a su compás La alegría traicionera Le cierra la puerta No se sienta en su sofá Y tu dignidad Se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Mendiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad Que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar Que nadie te haga más llorar Mendiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir Cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie te haga más llorar 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 Están en tu trámara Que nadie te haga más llorar Mi voz callada, no quieras dormir, puedes gritar, oh, dentro, estalló el corazón, oh, fuera, no se entera ni Dios. Oh, sentimientos que se van quedando en el silencio derrotado, palabras sin fe, sin libertad. Yo quiero sentir el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Yo tengo tantas cosas que dar, el tiempo nunca espera se va. Para ti de mí, con la tristeza acostumbrada de otros tiempos, porque hay que sufrir, puedes gritar. Yo quiero sentir, si el alma en mi voz, decir lo que al viento le conté y en mí se quedó. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las dudas las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Sentir que mi sangre rompe el silencio, cuando son las heridas que nos cierran los miedos por dentro. Lleva el túnel del espanto, todo se hace largo cuando se iluminará Amarrado a su destino, va sin ser testigo de su lento caminar Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás Alegría traicionera, le cierra la puerta, no se sienta en su sofá Y tu dignidad, se ha quedado esperando a que vuelva Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio Que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar Que vuelvan tus ganas de vivir Que nadie te haga más llorar, hundiéndote en silencio Que nadie, que nadie, que nadie, que nadie Que nadie, que nadie, que nadie, que nadie, que nadie, que nadie Pregunté a tus zapatos donde te llevaban Que nadie, 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 que nadie Que no duermo en mi cama, te acerqueo, del corazón separado, amame otra vez, amame con fuerza como alguien, dime que no es cierto, por favor, dime que es mentira, lo que siento adentro, amame sin más, que el amor explota si no estás, sé triste serás más sin tus cosas, y ya no me aclaro, no, soy nadie sin tu hogar. En la prisión del dolor, el ruiseño ya lo canta, enmoleció y tú te vas y preguntar, ¿qué le pasa? La primavera acabó con el verano en su playa, es que yo vivo sin ti, yo vivo sin nada. Que no duermo en mi cama, tras el reloj, del corazón separado, amame otra vez, amame con fuerza como alguien, Dime que no es cierto, por favor, tú dime que es mentira, lo que siento adentro, amame sin más, que el amor explota si no estás, sé triste serás más sin tus cosas, ya no me aclaro, no, soy nadie sin tu hogar. Dime que es mentira, lo que siento adentro, amame sin más, que el amor explota si no estás, y el amor explota si no estás, ya no me aclaro, no, soy nadie sin tu hogar. Dime que es mentira, lo que siento adentro, amame sin más, que el amor explota si no estás, Se entristece el alma sin tu cosa Ya me llamo y no soy nadie sin tu boca No soy nadie sin tu boca No soy nadie sin tu boca Amame otra vez No soy nadie sin tu boca Tengo miserias como cualquiera de ustedes Catorce marcas que me duelen en el alma Y cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonríos y ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Tu sueño vale la pena equivocarse y levantarse Vale la pena liberarse y ser el dueño De la verdad siendo uno mismo en cualquier parte Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil O sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Aunque no suena la verdad Siendo uno mismo en cualquier parte Y ahora que entiendo lo que mis padres de niño Siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes del que quieras ser tu amigo Que con un caramelo te mete en el saco Y piensa si eres uno más de los que estrellan Su tiempo en un televisor de color rosa Si es verdad yo fui doce que te molesta Si no te gusta otra cosa, mariposa Dice un amigo que no tenemos remedio Abrir el corazón siempre nos sale caro Que no me importa lo perdido si es sincero A mí me importa todo el vino derramado Yo que forjé mi historia con los buscavidas Que en el tiempo los que intentan que me frene Por eso ahora si me escuchas no te rindas Siéntete libre y orgulloso de quien eres Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Que duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Siendo lo mismo En cualquier parte En cualquier parte Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante Lo sabe Dios Aunque quererte tanto También me mata Es el viento en tu pelo Tu libertad La que me muerde Es el deseo constante De amarte más ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito En cada momentito que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan Uno por uno Y es esta duda negra del corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Es buscarte sin saber Y sentir escalofríos en el alma y en la piel Si te dijera lo que no se ve Es quererte sin tener Es decirte buenos días Con el beso que inventé Cuando te pienso sonrío después Antes de que me quede sin corazón Chile Escúchame si estás ahí Quiero que sepas Quiero que sepas Que esta canción Nace de ti Por ser la dueña La dueña de mi inspiración La que despierta en mi la voz Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón Para decirte Que te quiero Escúchame si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote Con este miedo Con este miedo Porque no aguantes Que el corazón se te distraiga Por momentos Y te olvides de mí Que envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora Escúchame si estás ahí Quiero que sepas Quiero que sepas Que no te olvido Que no hay distancias Que nos detenga Que a veces caigo En el recuerdo de tus manos Con mis manos Y me hacen sonreír Así me siento feliz Dentro de esta tristeza Y ahora Que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras juegan Como locas a extrañarte Y ahora Así ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito Tanto verte No te preocupes mi vida Camina tranquila No sé No hace falta Que digas Si lo sé Si lo sé Lo sé Clara Si ves como te llora Acuérdate de mí Necesito Tanto verte Si estás ahí Si estás aquí Manuel 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 ¿De dónde? Así se te llora ¿De dónde? No sé ¿De dónde? Si te llora ¡Ahí Manuel! Tengo una risa, con dos añitos, que quita el sueño. Un puñerito, lleno de familia, que alimenta el alma. Un ladrido en la azotea, sin excusas me acompaña. Un recuerdo clavadito en la pared, que mi miedo lo espanta. Tengo un amor, tengo un amor, que por mis huesos se dejó su corazón. Tengo otro amor, tengo otro amor, que peina cana y se apellida igual que yo. Tengo un sueño, que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo. Tengo un amigo, que me acompaña al infierno. Tengo un beso de madrugada, que ilumina el alma. Tengo un beso de madrugada, que mi compañerita sin ti. Todo me falta un vino, una puesta de sol, un fandango de camarón. Tengo un beso de madrugada, que no soy un pobre. Tengo un beso de madrugada, que mi compañerita sin ti. Tengo un beso de madrugada, que mi compañerita sin ti. Tengo un beso de madrugada, que mi compañerita sin ti. Y tengo tus pasos perdidos, la cama revuelta por escalofrío La luna no brilla, ingresa en urgencias, la calle el ruido No alivias la pena, me quedo lo tuyo y lo mío Me guardo las noches donde nos quisimos Se queda en el aire lo que imaginé, te dejo este intento esta última vez Teléfono mudo, puedes alumbrar la triste esperanza de esta oscuridad Alerta constante ya te puedo decir que quiero engañarme, besarla y dormir Mañana de nuevo tendré que empezar, desearé de menos sin mirar atrás Cobarde, valiente, ahora que pasa, no tuvimos suerte, otra vez será Y tengo tus pasos perdidos, la cama revuelta por escalofrío La luna no brilla, ingresa en urgencias, la calle el ruido No alivias la pena, me quedo lo tuyo y lo mío Me guardo las noches donde nos quisimos Se queda en el aire lo que imaginé, te dejo este intento esta última vez Y tengo tus pasos perdidos, te dejo Y tengo tus pasos perdidos, te dejo Hay que seguir adelante, a volver a remangarse Y a tirar como se puede Nadie me enseñó el camino Entre tanto desatino he acertado algunas veces Nada tengo preparado, tan desastre en el pasado No me salvo en el presente Nunca se me dio bien remontar cuando sale todo mal Hasta el más débil, obligado se hace fuerte Prefiero caer luchando siendo valiente Ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado llora A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas aunque no se va Los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy Prefiero seguir presente allá por donde voy No se conceden milagros y si existen son muy caros Anestesia para el alma Necesito que me digas Aunque sea de mentira Que es verdad que no se acaba A la calle del olvido Me he mudado y ahora vivo Me salen las palabras El futuro dime dónde está Que me invita a respirar Y la donquillo a este presente que no avanza Prefiero caer luchando siendo valiente Ya supe que aunque se gane no es suficiente No se puede ser feliz cuando a tu lado llora A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona Prefiero bailar con ganas aunque no se va Los hilos del corazón mueven mi marioneta No puedo ni quiero ser aquello que no soy Prefiero seguir presente allá por donde voy Prefiero decidir Prefiero despertar con ganas de seguir Prefiero estar presente Prefiero bailar con ganas Prefiero bailar con ganas Prefiero seguir presente allá por donde voy Prefiero bailar con ganas de seguir Porque en tu boca encuentro la rebeldía mas rebelde Y el amparo a mis deseos más ocultos Esos que son descubiertos por la poca vergüenza de De tus labios incandescentes Vaya amor si supieras descifrar la maravilla Ay amor si yo supieras la maravilla que me da Antes de ti, antes de ti ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí no había comparación Antes de ti, antes de ti el cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí desde que te vi llegar Tu boca no se calla, tu libertad va con mi suerte Tus palabras resucitan a las mías cuando mueren Tu boca que no vacila ante la sorda injusticia Me gusta verte valiente cuando luchas la mentira Ay amor si supieras descifrar la maravilla Ay amor si yo supieras la maravilla que me da Antes de ti, antes de ti ya soñaba con tu amor Y cuando te conocí no había comparación Antes de ti, antes de ti el cielo quise tocar Y ahora en cambio vivo allí desde que te vi llegar Antes de ti, antes de ti ya soñaba con tu amor Antes de ti, antes de ti yo no era nada Antes de ti, antes de ti Hoy estuve, pero no estuve Se durmieron todas mis ganas Tanta lluvia en mi Tan cansado en medio de esta encrucicada Hoy buscando De nuevo tropecé Quedándome sin fe, sin salida Lo que siento Y quise estallar Pa' olvidarme de la parte que no entiendo Menos mal que por momentos Menos mal que por momentos En esta alnecia de vida Menos mal que aparecía Con el sonido de tu risa Menos mal que me abrazabas Para luego yo besarte Menos mal que estás en mí Menos mal que me abrazabas 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 encontraste. Hoy estuve sin fuerza pa' seguir, pequeño me sentí sin agacharme siquiera, tan perdido que mis preguntas no encontraba. No encontraba la respuesta, menos mal que por momentos eres tan necia de vida, menos mal que aparecías con el sonido de tu risa, menos mal que me abrazabas para luego yo besarte, menos mal que estarte en mí, menos mal, menos mal, menos mal que está tu puerto, tu puerto para descansar, menos mal que tú me salvas, si me tocan afragar, menos mal que me desabas para luego yo entregarme, menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste, si estás conmigo, aunque estés rojo, me siento vivo, no, no, me siento vivo. No hay corazones heridos en medio de la tormenta, callejones sin salidas por donde el alma revienta, la luz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha, el mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda, al precipicio del miedo mejor dirá lo de frente, mira a sus ojos no esperes que te acompañe la suerte, cambiar el rumbo querer cuando la pena se asoma, no quieras cambiar a nadie y empieza por tu persona, vivirás a tu alrededor y no encuentras el camino, no cierres tu corazón y escribirás tu destino, aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no, y el andando por delante, escúchate un corazón. Y si preguntas por cierto si estoy seguro de algo, lo tengo claro, lo juro, de seguir siempre dudando. Si te sientes atrapado en la herida nos veremos, y si me hablas de ella diré que la he hecho de menos, todo lo puede el amor y a veces puede contigo, y el amor de quien te quiere aliviará tu sentido. Si miras a tu alrededor y no encuentras el camino, no cierres tu corazón y escribirás tu destino, aunque la lluvia no cese, ahora no te digas no, que el andando por delante, escúchate tu corazón, escucha tu corazón. No cierres tu corazón y escribirás tu destino, Aunque la lluvia no te hace, ahora no te digas no Queda tanto por delante, escucha tu corazón La vida tiene tu amor La vida tiene tu amor La vida es tan bonita como ayer No se despeina el alma Un pasito más, que si se puede uno que otro más Mujer valiente no te digas nada más Ya sé que quieres brindar y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Todas las luces del mundo iluminan tu vereda Y cada herida la llena con el amor más profundo Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía que te quieres y acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeina el alma Un pasito más, que si se puede uno y otro más Mujer valiente no te digas nada más Ya sé que quieres brindar y no te sientas sola Un pasito más, que si se puede uno y otro más Un pasito más, que si se puede uno y otro más Un pasito más, que si se puede uno y otro más Cuando se cierra un capítulo de la vida Te enfrentas al papel en blanco y al no saber de las cosas Con todo, todo lo vivido dentro Esta canción habla un poco de ese punto de partida Es así Pasan las horas, pasan despacio, lo que venga a brillar el río Tú no apareces, ni una llamada Todo al final se acabó Nos pasó, nos pasó, después de tanto compartir Nos pasó, se ha cerrado el manantial de entrega Voy sin rumbo como partir Sentiendo la despedida El tiempo que se cansó Voy pensando que me quisiste Que yo a ti también te quise Tan vacío, si amo La casa es suena tan diferente Arriba el cielo cambió Arriba el cielo cambió Y mi chaqueta Que te ha robado Lloro de pena Tu odor Tú eres, estás aquí Quiero quedar sin estar Llegó el adiós Empezado a salvación Sin tregua voy Sin rumbo como partir Sintiendo la despedida El tiempo que se cansó Hoy Pensando que me quisiste Que yo a ti también te quise Tan vacío, si amo Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Sin rumbo Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Terminó nuestra historia Desgastamos lo nuestro Y esta melancolía Y esta melancolía Que disfruta Que disfruta rompiéndome El silencio Se quedó a vivir en mí Hoy, hoy Sin rumbo como partir Sintiendo la despedida El tiempo que se cansó Hoy, hoy, hoy Pensando que me quisiste Que yo a ti también te quise Tan vacío, sin amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias. 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 En la orilla de tus sueños yo te planto mi universo y sígueme, sígueme, te daré mi corazón, tú no lo amantes por favor y deja que sueñe, seguiré. Y seguiré contigo sin pensar, y seguiré contigo hasta el final, y seguiré contigo amor, 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 sígueme, te daré mi corazón, sígueme, sígueme, sígueme. Gracias. 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 Gracias.